El expediente del derribo del sindicato se refiere a la obra de dimensión del edificio del sindicato. Como ustedes sabrán, el pasado mes de enero, no recuerdo bien la fecha de la Junta de Gobierno, pero ha sido la segunda quincena del mes de enero, veintitantos de enero, la Junta de Gobierno local ha aprobado iniciar la preparación del contrato de obra para la demolición del sindicato. ¿Hacía antes referencia a todo el proceso que lleva iniciar una obra? Pues bien, el pasado mes de enero lo hemos iniciado. ¿Por qué lo hemos iniciado? El inicio es ordenar la elaboración de los pliegos, ordenar la emisión de los informes preceptivos. Como ustedes saben, hay dos informes preceptivos a la hora de iniciar una obra, el informe técnico y el informe de los servicios de intervención, diciendo que hay presupuesto para ello. Entonces, se ordena por parte de la Junta de Gobierno la elaboración de los pliegos y la emisión de los informes pertinentes para iniciar el procedimiento de contratación. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que en cuanto el sindicato sea desalojado por los usuarios actuales y de esa forma cumplir el ministerio con la sentencia que les obliga a devolver al municipio el edificio, pues nada más se produzca el desalojo, tener ya el inicio de la obra preparado. Le decía antes a su compañera que la mejor forma de tener la realidad de una obra es decir, pónganse ustedes a trabajar porque toda la tramitación administrativa ya está hecha. Pues en esa situación la encontramos. Yo puedo entender que es morboso el decir, se va a derribar el sindicato con la gente dentro. Eso es una barbaridad y una irresponsabilidad. Si el Ayuntamiento de Almendralejo aprueba iniciar el expediente es porque el día 16 de diciembre en el órgano colegiado correspondiente del ministerio, donde se deciden estas cosas y donde están sentadas las representaciones de comisiones obreras de UGT y de la patronal COE junto con los responsables del ministerio de Trabajo y Empleo, pues se toma el acuerdo de firmar el convenio con el Ayuntamiento de Almendralejo. Y esto se produce el 16 de diciembre. El 16 de diciembre se vota favorablemente en el ministerio en un órgano colegiado que se llama, se lo podría decir, el órgano es Comisión Permanente del Patrimonio Sindical. En la Comisión Permanente del Patrimonio Sindical, donde están los representantes del ministerio, representantes de comisiones obreras, representantes de UGT y representantes de la COE, se vota por unanimidad firmar con el Ayuntamiento el convenio. ¿Qué es lo que dice el convenio? Que se cumpla la sentencia, que se desaloje el edificio y que temporalmente sean alojados en unos inmuebles que el Ayuntamiento ha buscado. Que el Ayuntamiento ha buscado y que este servidor ha ido a verlos con representantes regionales de los sindicatos. Por lo tanto, aquí no hay ningún ocultismo ni nada. Se han seguido los pasos que se han tenido que dar. Se ha hecho un borrador, se ha enviado al ministerio, el ministerio se ha sentado en esa comisión y le ha dicho a los sindicatos, esto es lo que propone el Ayuntamiento para que podamos cumplir la sentencia. ¿Están ustedes de acuerdo? Sí, se vota. Sí, sí, sí. Se vota por unanimidad. Ahora lo que hace falta es encontrar la fecha en la que el alcalde y el representante del ministerio puedan, entre los dos, firmar el convenio que ya está aprobado. Que ya está aprobado. Por lo tanto, tras la firma del convenio, el desalojo es inmediato. Y para cuando se produzca el desalojo, el ayuntamiento lo que quiere tener es toda la tramitación hecha para empezar la obra. Ganar tiempo, gestión del tiempo, como usted lo quiera llamar. Y esa es la situación en la que se encuentra. Ahora el ministerio tiene que pedir licencia de obra porque es una obra que va a promover y va a costear el ministerio sobre una parcela que es municipal, por la cual le hemos autorizado construir encima de ella. El ministerio tendrá que solicitar licencia de obra, esperar la concesión de la licencia de obra, licitar la obra y hacerla. Eso lo tendrá que hacer el ministerio. Y el convenio es el pistoletazo de salida para eso. Lo mismo que el convenio es el pistoletazo de salida para la salida de los usuarios del edificio hacia los locales que se le van a habilitar. Pero que detrás de eso no hay más que el cumplimiento de una sentencia. El objeto del convenio, que así está puesto, es el cumplimiento de la sentencia. Lo que dice el convenio es las formas en las que se va a cumplir la sentencia. Ninguna obligación. Ni a ellos, ni a comisiones obreras, ni a UGT. A nadie. El ayuntamiento de Almendralejo ahora mismo no tiene la obligación de buscarle ubicación a ninguno. El ayuntamiento de Almendralejo lo que tiene es una sentencia que es firme y es definitiva y lo que le ha pedido al ministerio es que la cumpla. El ministerio, que es quien está obligado a facilitarle la ubicación a los usuarios actuales, le ha pedido al ayuntamiento colaboración para poder cumplir la sentencia. Y el ayuntamiento ha entendido que es para interés general del municipio poder ayudar al ministerio a cumplir la sentencia. Por eso interviene y colabora, pero no es su obligación. Es obligación del ministerio que, a través de las leyes sindicales e históricas, donde se confecciona, donde se configura ese patrimonio sindical acumulado, que es al que está adscrito el edificio, el edificio ha estado adscrito a eso que se llama patrimonio sindical acumulado. Por eso esto se ha decidido en una comisión del patrimonio sindical acumulado, porque es el ministerio el que tiene la obligación. Tiene la obligación de favorecer la representación sindical y de darles una ubicación. ¿Dónde se la ha estado dando? En un edificio que formaba parte del patrimonio sindical acumulado. Pero es que hay una sentencia que dice que ese edificio tiene que dejar de ser del patrimonio sindical acumulado y tiene que volver al ayuntamiento. Entonces es el ministerio el que tiene la obligación de ubicarlos en algún otro sitio. Si algún día se cambian las leyes en España, puede cambiar esa obligación, puede desaparecer o puede ampliarse. Pero de momento, a día de hoy, la obligación es del ministerio. Y el ayuntamiento lo que está haciendo es colaborar con el ministerio. Pero si usted lo que me pregunta, ¿qué es lo que me ha preguntado? ¿Obligación? Ninguna. Si embotellamos el sol de Extremadura Con lo mejor de nuestra tierra Lo tratamos con el mayor cariño Y lo servimos en la más grata de las compañías Primavera El vino que enamora mi alma El vino que trae la tierra El vino que trae la tierra Y lo servimos en la más grata de las compañías Y lo tratamos con el mayor carité Y lo tratamos con el mayor cariño